A ver las niñas, que vengan pa' acá, vengan pa' acá. ¿Por qué hay un momento? Rosy... ¿Cómo se llama? Ani. Buenas noches, estamos en directo aquí desde Málaga. Me puedo reír, nada más que te estoy ahora. Bueno, estamos disfrutando después de haber tenido un pulso de mucha gloria, de mucha bendición. Hay aquí una... Nos hemos reunido aquí con la iglesia de La Pazuela, con el pastor. Estos son los pastores. Estos son los pastores, se los va a conocer España ahora también. Los pastores de la iglesia de La Pazuela. Un saludo para los hermanos, estamos en directo. Dios me indica esta noche. Y el pueblo de La Pazuela ahí, ponemos ahí las niñas. Bueno, pues estamos aquí, ¿verdad? La iglesia. Hola a Dios con nuestro hermano Miguel. Dios los bendiga mucho. Amén. La verdad que estamos disfrutando. Amén. Estamos teniendo una tarde preciosa, de gloria y de bendición. Amén. Amén. Y bueno, aquí está todavía el hambre del Señor. Amén. Dios los bendiga. 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 Mira, están 27 personas ya se han conectado. Ella es la pastora. Dios bendiga. Pastora, un saludito al Facebook. Dios bendiga. Es una perla de España escondida, ¿eh? Que va a empezar a salir. Sí. Y ahí tenemos el coro. El coro de La Pazuela. El coro de La Pazuela. Estas niñas preciosas. Gloria, Dios. Mi hija está detrás del pelo de esta niña también. Ahí está Sara. Saluda Facebook. El pelo está mi Sara y luego está detrás del pelo está mi Sara también. Y junto con los hermanos de la iglesia. ¿Qué se veía tu pelo? Aquí estamos disfrutando de la presencia de Dios todavía. Los hermanos. Hermano Miguel, hermano Dani, hermano Antonio. No me acuerdo nunca. Samuel. Antonio Córdoba. Antonio por allí. Hermanos, saluditos. La Paki, que se ha hecho todo muy bonito, ¿eh? Muy bien. El marito, ¿cómo? Antonio, Dios lo bendiga. Antonio, mi hermano Antonio. Y mi hermano Gonzalo también. Gonzalo, Dios te bendiga. Es un ritual mío también. Dios lo bendiga. Y bueno, pues estamos aquí después de una tarde de bendición. Aquí está la esposa de mi primo Pepe, la hermana Luisa. Que Dios la bendiga. Y bueno, pues después de tener un culto de bendición, hemos terminado de cenar y otra vez estamos en la presencia de Dios. Está la gloria de Dios aquí, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Yo voy a pedir a este tremendo coro que adoren a Dios. Os está viendo prácticamente toda España. Al final cantaré un coro yo. Sí, al final cantaré un coro yo. Este lo veis, ¿no? Especial, ¿eh? Para todos mis hermanos y para los Gonzalicos. Tú ves, para los Gonzalicos. Que lo bendiga. Luego este hermano también nos va a deleitar con una alabanza que es impresionante. Yo me he quedado congelado. Se te quitan las ganas de cantar aquí, ¿eh? Son monstruos. Así que, cuando queráis. A ver, yo no sé. Si lo pongo así, a lo mejor no, ¿no? Ahí, ahí mejor. Venga. Venga, chicas, cuando queráis. Mira, nos saludan. A ver. Sagasta. Este es un hermano de Murcia. Una bendición. Abrán, Amador. Dios te bendiga. Gravín, Marina. Gerson. Saludos, Pepe. Claro. Mi José, mi José. Sí. A mi Noemi. Prima, te quiero. Mira, el Gerson. El Gerson también, el hijo de Eugenio. Mira, mi sobrina, la suele, ¿eh? Dios te bendiga, sobrina. Luego voy a cantar yo, ¿eh? Cuando haya más audiencia. Yo soy el de Maza. El va a Maza de Maza. Si puedes ponerlo de lado, Miguel. A ver. Sagasta. Así, Sagasta. Lo ponemos mejor. ¿Qué es esto? Lo del dispositivo. Ha salido un jambo diciendo algo. A ver, espérate, que ha salido un jambo que nos ha escrito algo. Espera. A ver. Mira, Emilio de Ciudad Jardín. Emilico. ¿Qué, Emilio? ¿Qué dices? No puedes cambiar directamente, hacer el teléfono mientras transmites en directo. Sagasta, no puedo. Emilio, amigo mío. Diego, estás por todos los lados, Diego. Estás pasando un rato ahí, viéndonos. Jesús. Jesús Montoya, ¿qué pasa? Mi Jesús. Desde consuegra. Y a mi Lorena, os quiero mucho. Diego, Alicia, Dios te bendiga. Abrán Amador. Bueno, vamos a escuchar. Un abrazo a mi Pepe. Vamos a escuchar a este piazocoro. Me quiere más a mí. Dile al Pepe que mi mujer, la Raquel, es hija de su prima Pili. Ole, te quiero más. En Gerson. Bueno, ¿qué os parece si escuchamos a este tremendo coro? Al pastor, como guitarrista, único guitarrista principal, un monstruo, un adorador nato, su esposa. Y el coro de la iglesia de La Plazuela, en directo, desde la preciosa tierra de Málaga, una tierra que te enamora. Así que, de verdad que sí, ¿eh? Yo voy a ir buscando una casa porque ya estoy haciendo planes para el verano. Y luego vamos a escuchar al hermano, que me he quedado sorprendidísimo como canta el hermano. No sé yo, ¿eh? No, no, no. Él en esto no tiene nada que ver, ¿entiendes? Sí, al final. Este es el fin de fiesta. Este es el fin de fiesta. Luego hay hermanos por aquí que me han dicho que tocan la guitarra y demás. Así que vamos a disfrutar de esta noche, de este ratito, ¿vale? Venga, hermanos, adelante. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Tengo sed de tu presencia, de tu presencia, Señor de ti. Besado de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia, de mi nueva básica, quiero ser barro en tu mano, Padre mío. Y comparte lo que son. Conforme a tu agrado. Que te bendiga. Espíritu me guía y hacia toda la verdad, tu vara y tu callado y tu caliente al caminar, Padre mío, solo en ti puedo confiar. Te amo porque tú eres mi maestro. Me sirvo, me sirvo, porque señores, es mi anhelo. Es de Zaragoza. Amén. Es de Zaragoza. Y esta madrugada, Montpellón, Montpellón. Johnny, Asturias. Están viendo en Asturias también, a todos. que tu nombre es mi boca que es mi especial tesoro que 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 sentarme a tu mesa que es lo que más añoro que bendiciones para vosotros nos vemos de Galicia Galicia también Toledo Toledo también, Dios te bendiga Jonathan Pérez que tú mi vasija hayas moldeado y que el olor de la prueba el calor de tu brazo me hayas enseñado que la mamá podante en el inverno y ahora en primavera frutos están dando pues tú eres mi mejor amigo mi fiel confidencia que el más que mi hermano Johnny y Johanna Dios te bendiga Johnny y Johanna bendiciones amigo no lo de mal bendiciones en tu presión que en tu presencia que mi fuera de ella ay cuánto te amo cambiaste mi tristeza por tu gozo ay qué bien un ungidas ungidas de España señores prepárense para el coro de la plazuela las ungidas de España desde Málaga todo lo que saben se lo he enseñado yo y por eso tengo mi oreja y a través de la una santo quiero que en todo yo soy tu mayor don que el, que el, que el, que el, que el de la roda sentado a tu mesa aleluya oh su gloria está aquí y el, que el, que el, que el, que el día de la roda desde la roda la tilla a la mancha desde la roda Lucas, Dios te bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, eh, eh! ¡Senta y vea tu mesa! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que más añoro! ¡Eh, eh, eh! ¡Tu nombre en mi boca! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué gloriosa! ¡Qué bien! ¡Eres el Padre perfecto! ¡El Padre ideal! ¡El Padre más bueno! ¡Tú eres la luz! ¡El camino la verdad! ¡Que Dios me diga mi pastora! ¡Está ungida! ¡Qué bonito! ¡Se prepara España! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos todos! ¡Todos! ¡Vamos todos! ¡Que Dios te bendiga! ¡Vamos todos! Desde el Torrejón de Ardó. ¡Aleluya! Así para adorarte. Dice Pepe, ¿quieres dejarnos escuchar? Bernabé, Bernabé. Dice Pepe, ¿quieres dejarnos escuchar? Sí, ¿verdad? Dios te bendiga, te quiero verla. Te dijo el ducho. Todo cambia, todo cambia. Venga, cállate ya. Y su gloria se derrama. Cuando me pongo la rodilla, todo cambia. Todo cambia. Dentro me vas a ser pequeño. Y su gloria se derrama. Tu nombre, vengo a alabar tu nombre. Tu nombre, vengo a alabar tu nombre. Tu nombre, vengo a alabar tu nombre. Dios te bendiga, Bernabé. Tu nombre, vengo a alabar tu nombre. Y yo he venido a adorarte Con la poca fuerza que tengo No tengo nada en mis manos Tan solo un corazón mis sueños Y yo he venido a adorarte Y estoy llorando quebrantado Desde Murcia No tengo nada en mis manos Bendice esta tierra, Padre Bendice España, Señor, por favor Bendice la obra, Padre mío Ay, qué bien Están pidiendo por ahí que cantéis los ríos de tu amor Sí, sí, sí Cantar los ríos de tu amor Bueno, pastora, venga Los ríos de tu amor Los ríos de tu amor Hoy vienen sobre mí Los ríos de tu amor Te dio caña Te dio caña Los ríos de tu amor Hoy vienen sobre mí Dios te bendiga, Ramón, amigo Quiero sentarme en el monte Quiero escucharte en el monte Entre el mar de Galilea Ay, qué gloria, Padre Quiero sentarme en el monte Quiero escucharte en el monte Entre el mar de Galilea Si estuviera frente a ti Dios te bendiga, Jonathan Ya estoy por aquí Como te dije en Alcalá ¿Toma algo, eh? Sí Ya, ya Le vi, le vi en Alcalá Y se lo dije Dios te bendiga, Jonathan Por aquí estamos ya Amén Mira Brillante amanecer Creo que es La mujer del Miguel De Entrevías Dios te bendiga, un gira Te cambio de tu perfume A canela y miel Buena alabanza, sacasta Te cambio de tu perfume Te cambio de tu perfume A canela y miel Abrázame y dime que me quieren Me están pidiendo desde Murcia Que lo cantemos Vamos Don, don ¡Alto! Dime, dime que me quieren Que me hacen mucha falta La esposa de Miguel, ¿eh? Miguel Santo Dios te bendiga Y abrádame Y dime que me quieres Dime que me ama Que me hacen mucha falta Y es que no hay nadie como él Nadie Nadie como él Nadie como él No hay nadie como él Como Jesús de Nazaret Es que no hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como él Nadie como él No hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Amén. Cuando más te necesito siempre estar. Totalmente. Cuando más te necesito siempre estar. Gracias, Espíritu Santo. Cuando más te necesito siempre estar. Amén. Cuando más te necesito siempre estar. Cuando más te necesito siempre estar. Ay. Cuando más te necesito siempre estar. Y abrázame. Y dime que me quieres. Y dime que me ama. Que me hace mucha falta. ¡Majarita! Ay, Dios mío, Dios mío. Y dime que me quieres. Sagasta es un ministerio de Murcia. Estoy roto, no puedo más. Miguel. Por el caso que te comenté. Hacer una oración por mí, por favor. Ahora díselo al pastor. Amén. Quiero que ore por mí. Ahora oramos. Sagasta, vale. Nadie como él. 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 No te necesito siempre estar. No te necesito siempre estar. Escuchadme. Estas oraciones solo se pueden hacer en barrios gitanos. No te necesito hacerlo en ningún otro lugar en el marido. Mauri, amigo mío. Amorito. Dios te bendiga. Te queremos amorito, prima Joana. Vamos otra vez. Willio, Dios te bendiga. Estás con mi primo. Dios te bendiga, Willio, si queremos. Aquí estamos en la casa. Con mi primo. Vente, vente acá. Te quiero morir aquí. Ya no. No, ya hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto, ¿no? Yo he sido un maravilloso de Willio. ¿No es igual, eh? Yo he sido para darme aduración con toda mi alma. Aleluya. Que disfrute, ¿eh? Willio, vente a la casa. Aquí, al cabo. Vente, vente. Vente a la casa, que estamos gozando. Vente. Y todavía nos queda un rato. Oh, mi buen pastor, yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. Lo bendiga la María. Vamos a voces de refuerzo. Oh, mi buen pastor, yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. Amén, amén, amén. Oh, mi buen pastor, yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. Aleluya. Oh, mi buen pastor, yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. Oh, mi buen pastor, yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. Yo quiero agradecer lo que has hecho por mí. ¡Para mí, amén. ¡Fuera, mi buen pastor! 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 cantar ese trozo nivel lo que se ha hecho ese trocito que acabáis de cantar un nivel no 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 has hecho por mí están pidiendo ese trocito yo quiero agradecer lo que has hecho por mí ay qué bonito un beso sencillo me queremos a mi sal y no me la bendiga no dice un nivel con mi buen pastor no pero bueno no pasa nada con mi buen pastor oye pues a mi me gusta con un nivel bonito eh un nivel pastor yo quiero agradecer lo que has hecho ajá bien se lo baila un nivel pastor sólo tú eres santo sólo tú eres santo Cordero de Dios Francisco Marrón Jiménez Dios te bendiga Antonio Heredia Hernández Dios te bendiga no lo puedes santo Lenería, está Dios aquí conmigo, Rafael Bajel Lozano, que Dios os bendiga, y gloria, y gloria en este lugar. Solo te eres lindo, solo te eres lindo, conmigo a Dios, y hay un hermano aquí también. Él es el rey, 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 él es el rey. Dios te bendiga Adolfo amigo mío Tenemos aquí a un hermano también Que canta para Dios De una manera maravillosa Vamos a darle Que coja tono Dios te bendiga Adolfo Estamos aquí con los hermanos De la iglesia de la Pazuela Las hermanas, el coro, el pastor Iglesia de la Pazuela en Málaga A las, ¿qué hora es? ¿Qué más da la hora? No sé si sea para el reloj, la una y cinco Los jambos van a venizar No escuchéis nada Estamos aquí con el pastor, la pastora, el coro Algunos hermanos Y aquí hay un hermano que canta para el Señor También muy bien José Rodríguez, bendiciones Desde Valdemoro, Dios te bendiga amigo Pepe, recuerdo del Adolfo, entre vías Dios te bendiga Adolfo Un abrazo colega, mucho tiempo sin vernos Desde que moras en mi casa Mi casa es como el arca de nubes Tengo a mi familia a salvo Gracias a mi Cristo amado Desde que moras en mi casa Mi casa es como el arca de nubes La casa está construida por el mejor arquitecto Nadie podrá ver ni bala Tiene muy buenos sitios Y el arquitecto se llama Jesucristo Nazareno Él ha salvado mi vida Cuando mi casa es lo que es en mi casa Mi casa es como el arca de nubes Tanto Que me ha dormido el sol Maravilloso Que bueno y te amable ser y el hermano miguel de la plazuela no veas la plazuela está preparando calla ya hombre, llevas toda la noche hablando para, 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 ¿qué sabe? quiere escuchar la gente, ¿no ve? mira todo el mundo aquí, Pepe, cállate ya queremos escuchar al hermano, por favor ahora canto yo, eh, ahora, eh está esperando a que haya 60, 70 saludos desde Salavera Salavera, primera solo tú eres santo cordero de Dios digno solo tú eres digno solo tú eres digno cordero de Dios adorar al rey hemos venido a adorar al rey cuántos han venido a adorar al rey al rey y hemos venido a adorar al rey hemos venido a adorar al rey cuantos han 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 venido a adorar al rey Juan Voy a decir 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 En tu すetes En tu mange Algetiras, Dios bendiga algetiras Y vuelva que bien bueno quisiera quisiera hermanos ha habido una petición quisiera hermanos pediros por algo hay un amigo mío nos está viendo en directo nos están viendo desde murcia nos están la parte de andalucía un montón de gente relativamente nos está viendo casi media españa el salvador o sea hasta fuera de españa no para que veáis lo bueno lo bueno que es usar bien la tecnología verdad usar bien la tecnología es una bendición la tecnología bien usada es una bendición el internet si lo usas bien puede ser la mayor bendición para tu vida y si lo usas mal puede ser la mayor ruina de tu vida vamos a usar bien esta plataforma de red social llamada facebook y me ha pedido un hermano que es sagasta el hermano sagasta si la le llaman al hermano de murcia que personalmente pastor estés orando por un asunto personal vale y me lo ha pedido con urgencia qué os parece hermanos si nos ponemos en comunión de estadios aquí en este lugar cerramos nuestros ojos inclinamos nuestro rostro y oramos en favor de esta casa este hombre es un siervo de dios es amigo mío es un obrero del señor y bueno pues nos ha pedido que estemos orando por él y sobre todo el pastor que hagas una oración por esta casa el hermano se llama sagasta amén vamos a hablar hermanos vamos a orar querido padre amado si señor jesús también en esta noche del mío es una noche de comunión con tu presente amén señor amén 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 en esta hora te queremos seguir alabando adorando y ensalzando tu nombre amén y ponerte señor esta petición de este hermano llamado sagasta amén tú conoces la petición tú conoces la necesidad amén tú conoces todas las cosas sí señor gracias pues ante ti no se pueden ocultar las cosas y la necesidad de cada siervo tuyo padre queremos ponértelo en tus manos dios mío para que tú vengas supliendo todas las necesidades en el nombre de jesús señor sea cual sea el problema la dificultad señor sea de la índole que sea señor si es humano material espiritual físico señor tú tienes poder para obrar milagros amén tienes poder para obrar sanidad amén señor señor para ti no hay límites para ti no hay distancia pues en tu nombre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesús enviamos palabra de restauración enviamos palabra de vida enviamos palabra de renuevo enviamos palabra que levanta que edifica que renueva y que destruye toda obra satánica en el nombre de jesús y toda obra de la tiniebla en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús amén palabra que derriba la obra de satanás amén palabra que edifica en el nombre poderoso de jesús amén los hermanos sagastas amén en el nombre del señor amén aleluya gloria a dios aleluya vamos a seguir orando se están conectando también gente de consuegra es un pueblo de toledo de palencia eso está por la zona de castilla castilla la vieja gloria a dios si podéis dice jose rodríguez si podéis orar también por los niños desaparecidos y por los padres amén vamos a estar orando vamos a estar orando hermanos está la presencia de dios en este lugar gloria a dios que os parece pastor hacemos a que el hermano haga una oración te vamos a pedir hermano por favor que ores por los por los niños desaparecidos y por los padres para que esos niños aparezcan y los padres se llenen de la paciencia de dios en el nombre del señor toda la gloria señor toda la gloria toda la gloria es tuya rey señor gracias padre santo por estos momentos en tu presencia señor te alabamos te adoramos señor ahí señor bendecimos tu preciosa gracia señor te alabamos rey del rey señor te amamos señor padre señor yo me dirijo levanto mi voz señor en estos momentos señor para pedirte señor por esos niños señor por esos niños señor que no sabemos donde están señor si va a ser hay rey del rey señor trae luz señor trae la revelación para ti no hay nada imposible señor que se necesita padre señor si es tu voluntad preciosa y perfecta señor que no desaparezca ni tu mamá señor te pedimos por fe señor en el nombre de tu hijo jesucristo señor que tu rey del rey que tu señor ah señor pongas tu mano preciosa milagrosa señor y aparezcan esos niños en el nombre de tu hijo jesucristo señor si es tu voluntad señor a los hijos de tu familia de la rey señor también pedirte por su suelo para sus padres señor que están pasando por esos momentos señor ay rey del rey en mi alma te alaba señor con bálsamo en su herida señor con bálsamo en su herida por favor santo eres precioso jesucristo señor te pedimos señor que tu señor pongas mano de consuelo de tu amor infinito señor ay mi alma te alaba te lo pedimos señor en el nombre precioso de tu hijo jesucristo amén 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 aleluya quisiera hermanos en esta preciosa comunión en esta gloria que hay en esta casa aquí desde Málaga quisiera que todos los que nos están viendo allí donde estás en tu casa también te sumergieras en este en este ambiente de gloria amén gracias a Dios que tenemos facebook y podemos hacer directos y de alguna manera estamos mucho más cercanos entonces yo quisiera que ahí en el lugar donde estás también levantaras tus manos amén y participarás de esta preciosa oración que estamos haciendo en esta casa está Dios aquí voy a pedir al coro de la iglesia de la plazuela que sigan adorando al señor porque hay un ambiente precioso amén mientras las hermanas se preparan un coro dice tengo Noé Soraya Jiménez tengo una petición tengo una petición de tener decencia descendencia vale y Dios me lo ha prometido pero necesitamos que Dios nos llene de fe llevamos llevamos seis años casados bueno pues en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús oramos a tu favor en el nombre de Jesucristo de Nazaret Padre tú en otros lugares lo has hecho también lo puedes hacer con este matrimonio en el nombre de Jesús ahora Padre Santo creemos creemos Señor que tienes el poder suficiente para realizar todo tipo de milagros en el nombre de Jesús Espíritu Santo dales el enorme privilegio de poder abrazar una criatura Señor a este matrimonio Padre mío que esta sea la última noche de desesperación por esa criatura Padre Señor confío plenamente que a partir de este mismo día van a traernos buenas noticias nos van a comunicar que van a abrazar una criatura Señor porque tú eres un Dios que bendices a tus hijos que les alegras el corazón con tus peticiones Señor creemos en ti tu palabra dice Señor que cuando dos o tres nos pusiéramos de acuerdo en pedir una cosa tú lo harías Señor por eso Padre nos unimos en el nombre de Jesús para que tú comiences a obrar el milagro en este matrimonio que son nuestros hermanos Padre así lo creemos Señor y así Padre Santo ponemos toda nuestra fe en la palabra sabemos Señor que tu voluntad está por encima de todas las cosas pero también entendemos que tu deseo es bendecirnos por eso nosotros Señor llevamos a cabo lo que nos toca es creer es orar es proclamar es agarrarnos a la palabra del Señor a las promesas de Dios creemos que lo puedes hacer Padre en el nombre de Jesús recibe tu milagro recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesucristo Amén Amén vamos a seguir adorando únete con nosotros y adora al Espíritu Santo en esta noche ay que gloria gloria a Dios aleluya no eres tú aleluya y gloria rodean tu persona autoridad Y honras pertenecen a ti Poderosos se inclinarán Inferios personales caerán Los cielos y la tierra bajarán Pero tu reino permanecerá Vamos todos, todos, todos Todo lo que hay en mí te adoras Amado rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoras Amado rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoras Amado rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Amado rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Amén No hay casualidad, hay propósito Amado rey 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 Yo soy tu Dios Que es muy bonita Has acertado El Espíritu es una Eugenio y Esther Compañero Dios bendiga este matrimonio De Aranjuez Ellos también emiten en directo un programa Por la mañana por Facebook Estuvimos el otro día con ellos Que buena paella Nos comimos el otro día amigo Gloria a Dios Soy tu Dios Te lo dice mi primo Jesús La de Ahí está Jacobo Barrul Es esa ¿no Jacobo? Confírmame si es esa Jacobo Barrul Manuel Dios bendiga Vaya no estamos arranjados Con este rugido Lo haría todo Por poder lograrlo Cielo no ofenderte más Porque me duele Jolín Dios mío No te hago a ti llorar El coro de la pastuela A mí me duele Necesito que me abrace Y me beses Sí Escuchar de tu boca santa Que me digas que aún me quiere Quiero vivir para amarte Y aunque me cueste la vida Es por amor Respóndeme Respóndeme Ay madre Respóndeme 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 Aleluya ¿Quieres hablar susurrado? ¿Quieres hablar susurrado? Susurra No eres ahí Lo he hecho para la casa ¿Quieres hablar susurrado? ¿Quieres hablar susurrado? ¿Cómo es que te pregunta si aún te quiero? Qué bien cantan estas niñas Yo te demuestro cada día Que de tu lado no me muevo Yo soy quien secó tu lágrima Y el que pone una sonrisa Cuando la vida te llena Gloria a su nombre Yo soy tu Dios Soy tu Dios Yo soy tu Dios Aleluya Yo soy tu Dios Soy tu Dios Oh, gloria a tu nombre Yo soy tu Dios ¡Qué alegría! Yo soy tu Dios Aleluya Yo soy tu Dios Ay, qué bien Yo soy tu Dios 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 Yo soy tu Dios Soy tu Dios Gloria a tu Dios A ver quién canta ahora Yo no canto ¿O canta para todo? Yo no voy a cantar ahora ya, eh Yo que vine y digo Yo me canto Dios Yo soy tu Dios A ver ahora quién canta ahora Yo bendigo a mi Sammy Aleluya Te toca, ya te toca Amén Bueno, pasamos de ese Miguel Lo que pasa Es que hay Pasamos de este Miguel Sí Bueno, de mí ahora pasar de mí, ¿vale? Hay aquí un hombre Yo estoy disfrutando con estos Con estos, con esta gente Voy a aprovechar ahora que va a cambiar de tono Voy a aprovechar un directo Un toque de humor, ¿vale? Por favor, Pepe Habla susurrado Es que vamos a ver Estamos en ple Aquí adorando a la gente Aquí Eh, saludos Saludos a Jesús ¿Qué pasa? Eh, vente para aquí Para mi casa Oro por todas las personas Que han pedido, eh Una bendición Aquí estamos, mira Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba A ver, vamos a oír a este hermano A dos A dos Pómenlo al nueve a mí Que hay No hay vejez Dios te bendiga, Arón Por ahora, por ahora Para que no me echen de la casa, por favor Susy Maya, Dios te bendiga Desde la Roda, creo Sí Que no pasa nada Nunca va a tener nada Antonio Icelia Coltínez Dios te bendiga Ya estamos bajando Ya estamos bajando Ahora Aquí no No va a sonar Ahora ya luego después Vamos a hacer una cosa Después vamos a hacer una cosa Que ya Que ya creo que no se va a poder grabar Porque ya vamos a Vamos a apagar la luz Y vamos a Vamos a adorar Pastor con la guitarra Aquí está el hermano Y ante el dolor No pienso quejarme Ojalá te has escuchado Ante la adversidad No levantaré la vista Y ante el problema Permaneceré callado Por favor Porque sé que tu señor Estás a mi lado Aleluya Tengo escasez Y sigo aguantando Sí, no lo vamos a pagar Benito Tengo necesidad Y no pienso revelarme Yo he confiado Dios en quien he confiado Y en la mano del señor Lo dejo todo en su mano Porque es un Dios Que quita el sentido Que vale su peso en oro Que la chocien a mi Cristo Porque es un Dios Que quita el sentido Que vale su peso en oro Que la chocien a mi Cristo Te quiero alabar A ti yo te quiero alabar A ti yo te quiero adorar Porque le puedo Te quiero alabar A ti yo te quiero alabar A ti yo te quiero adorar Porque le puedo Aleluya Siento de Dios Decirte en esta tarde Que hermano mío Para el Señor eres muy importante Y hermano mío Tú que estás ahí sentado No olvides que el Señor Siempre estará a tu lado Porque es un Dios Que quita el sentido Que vale su peso en oro Que la chocien a mi Cristo Porque es un Dios Que quita el sentido Que vale su peso en oro Que la chocien a mi Cristo Te quiero adorar Así yo te quiero alabar Así yo te quiero adorar Porque le puedo Te quiero alabar Así yo te quiero alabar Así yo te quiero adorar Porque le vuelo Pero ha sido Unos momentos de mucha bendición Vamos a hacer Una pausa Nos tomamos un kiskat Y ahora dice que va a cantar Aquí al 9 Aleluya Un kiskat con el café ¿No? ¿Os parece bien, no? Amén Una oración por una hermana Que no se dio de ese Una oración por una hermana De Sevilla, venga Vamos a orar Reme, vamos a orar por la hermana Reme, venga ¿Algún hermano? Antonio ¿Qué es una oración? Por la hermana Reme de Sevilla Reme de Sevilla Venga, vamos a orar Amén Amén, amén Amén, amén Amén, Padre del Cielo Aquí te damos la honra Y la gloria, Señor Que presentamos a esta hermana De Sevilla Que se llama Reme, Señor Y tú la guardas En el hueco de tu mano En el nombre de Jesús Tú le guardas La entrada y la salida, Señor Que usas su necesidad, Señor Ahora bendístela De una manera especial, Señor Toca su corazón Y traes de nuevo, Señor Que usas su necesidad En esta noche, Señor También del Córdoba Le damos todos En el bendito nombre De Jesús de Nazaret Amén Amén En esta noche Con este ratito tan precioso Que ya se queda para la historia Quiero, hermanos Todos los que nos estáis viendo Vamos a estar mañana Sábado Domingo Lunes Y ya está Partes Ya está Tres días Para que estéis intercediendo Amén 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 53 minutos Y 217 Bueno, ¿qué estáis ahí viendo? Salve muy blanco el Miguel, ¿no? Salve muy blanco Salve muy blanco, ¿eh? Soy yo, ¿eh? Tráetelos a San Fermín, dice ¿Eh? El Gerson Escúchame Voy a hablar con ellos A ver qué pasa A ver qué se puede hacer ¿Por quién? Con una hermana de Melilla Nos están pidiendo más Peticiones de oración, ¿no? Por la Eva de Melilla Bueno, yo Me quedo sin batería ya Y tengo que colgar, ¿vale? Os pediría, por favor, Que estos tres días Que quedan Pues estéis intercediendo Llorando Mañana vamos a Lanjarón El domingo vamos a Fuenjirola Y el lunes estaremos en Marbella Estar orando, hermano, por favor Que hay mucha necesidad en el pueblo Y bueno, pues Nosotros decimos, como dijo Aquel día ese hombre Que siervos inútiles somos Estamos en sus manos Solamente Dispuestos y disponibles Para hacer la obra del Señor Y para que el nombre de Dios Sea glorificado Bendiciones para todos Y pronto nos veremos ¿Vale, amigos? Dios os bendiga mucho, hermano Y yo voy a superintendent Y yo voy a permitir Los pueblos Los pueblos Los pueblos ¡Gracias!